Saludar al pueblo patriota boliviano. Ha llegado el momento de convocar al primer cabildo nacional. Este debe ser convocado por todas las instituciones matrices de nuestro país. Los gremiales, los transportistas, nuestros entes cívicos, profesores, maestros, universidades. Todas las bolivianas y bolivianos que hoy día estamos movilizados. Proponemos que sea el día jueves 11, recordando además los dos años de la huida del innombrable. Debemos decirle basta a este gobierno abusivo. Y el día jueves en los grandes cabildos nacionales definir el futuro de nuestro país.